Música Vamos a sostener una reunión con el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Shanghai en la que estuvimos pensando en conjunto cómo desarrollar esta perspectiva desde el sur global sobre temas que son estratégicos particularmente el tema de la pobreza y las desigualdades sociales y los problemas del desarrollo. En esta dirección quiero destacar que hemos definido realizar un foro sobre estos temas el año próximo con participación de investigadores e investigadoras de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales así como de la Universidad de Shanghai. También estamos trabajando para que toda la investigación y las publicaciones que realizamos en CLACSO puedan conocerse aquí en China y para eso es fundamental poder contar con la traducción de obras estratégicas de nuestro acervo de la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales traducidas al chino. Estos temas fueron los que estuvimos conversando en el día de hoy y realmente ha sido una excelente reunión que nos va a permitir estrechar los vínculos y sobre todo poder difundir las ideas, la investigación de América Latina y el Caribe en la Universidad de Shanghai. Vale la pena mencionar también que ellos nos planteaban como uno de los problemas que enfrentan que sus estudiantes, los estudiantes interesados en Latinoamérica y el Caribe pueden acceder a bibliografía que está en inglés o en chino que son los idiomas que suelen manejar y particularmente en lo que refiere a la producción de América Latina y el Caribe están carentes de ella y pueden leer solamente textos europeos o norteamericanos. Por eso vamos a hacer un esfuerzo por difundir nuestras investigaciones, nuestros conocimientos traducidos al chino para fortalecer esa perspectiva de la que hablaba, la perspectiva del sur global. Sí, bueno, es muy importante para nosotros el encuentro con Klaxo porque ya tenemos un tema en común, como cómo desarrollar, cómo reducir la pobreza, específicamente para los países de Globo South, ustedes saben. Y durante los 40 años en China hemos tenido algunas experiencias en este tema y nos gusta compartir esta experiencia con todos los países en Globo South. Al mismo tiempo, como ustedes acontando Klaxo, enfocando en este tema. Entonces, para nosotros y para ustedes también es un encuentro que tiene un significado muy importante. Para el profesor Khoi, también para nosotros, América Latina no es solamente un mergato grande para China. No, es como en un sentido de compartir la experiencia de enfrentar los problemas. En este sentido, tendríamos que cooperar más. El profesor Klaxo, también puede ser un espacio muy amplio de la mesa y